En la Vuelta a Colombia, hoy segunda etapa, la competencia llegó a territorio boyacense, a la ciudad de Paipa, la gran novedad, Oscar Sevilla perdió el liderato. Tanta exaltación generó el regreso del pelotón de la Vuelta a Colombia a Bogotá, que para muchos resultó trasladarlos a épocas de antaño. Nací en 1951 cuando inició la Vuelta a Colombia, entonces hay recuerdos de Ramón Hoyos, de Frank Forero, Cochise Niño y los últimos Herrera y Nairo. Banderas de Colombia en mano, calle de honor para los ciclistas, puentes inundados con curiosos y hasta quienes combinaban la vieja guardia o buscaban levantar envidias frente a otros que presenciaron las grandes rondas. Llamé a un hermano porque él el año pasado estuvo en el Tour de Francia como turista colombiano. A las 9 y 15 de la mañana se sintió el silencio absoluto para los primeros pedalazos y la sonora despedida del grupo. La Vuelta se fue de Bogotá, la separaron 174.6 kilómetros hasta Paipa, en los que Wilmer Rodríguez fue profeta en su tierra y consiguió la victoria para su equipo, el Inder Boyacá. Mientras que en la general hubo cambio de líder pero no de equipo, Jaime Castañeda continúa portando la camiseta amarilla para el EPMUNE. Muy contento de haber mantenido el liderato para el equipo EPMUNE de Iguaria Metropolitana. Vinimos a pelear la Vuelta, tenemos grandes capos en el equipo y lo daremos todo por ellos. Queremos controlar la carrera hasta que llegue la montaña y veremos a ver qué pasa.